Música Cuando mis hijas tan solo han quedado El ranchito que era mío De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Para sus cuerpos morena Los llenos de alma que miren allá Los esposos de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los poderos que están sin ganar Lo triste que está sin ganar Tu destino se acabó Ya, 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 ya Ya no hay palomas Mis flores me aromas Ya todo acabó Por eso estoy muy triste morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos en aquel hogar Por eso me encantó Es el retorno de la ciudad con sed ya de tus manos, te has cantado su amén, despierta, bien despierta, y mirar en tu maldición. Y hoy los años cantan, cantan las semillas. Y hoy los años cantan, cantan las semillas. Y hoy los años cantan, cantan los reyes, señores. Y a la media amaneciendo, y a la luz de mi emoción. Y hoy los años cantan, cantan las semillas. Y hoy los años cantan, cantan las semillas. Para entrar a por tu ventana. Y darte los buenos días, acostar y estar en tu cama. Y hoy los años cantan, cantan las semillas. Y hoy los años cantan, cantan las semillas. Y hoy los años cantan, cantan las semillas. ¡Viva! 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 Una más, una más, una más para... que una vez moliga más. Una más. ¡Bravo! ¡Bravo! porque ya no comemos todos los que me acompañaron porque no esperamos